Somos más jupuchantes nosotros, entonces tenemos aquí, tengo una lista de famosos que me gustaría saber su futuro amoroso. Pero quería partir con una pareja que está mal, que está separada. Daniel Arangui y el Mago Valdivia. Se separaron hace poquito. Ya. Lo que vamos a hacer, dame tu mano izquierda, la vas a poner sobre mi tarot, ya. Ahora piensa en tu nombre completo, ya, y le vamos a agradecer a la divinidad que me permita responderte lo más acertada posible, de la manera más correcta, todo lo que me vayas a preguntar. Gracias, señor. Divido una vez hacia ti. Ahora tienes que escoger uno de los dos mazos. La misma carta. ¿Este? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Perfecto. Y finalmente, ¿el lado derecho o el lado izquierdo? El izquierdo. Por acá. Listo. ¿Tú quieres saber entonces si esa pareja se va a recuperar o no? Sí. Perfecto. ¿Lo que salga? Lo que salga. La primera carta se llama El pensamiento. Y es una carta que dice que cada uno de ellos está pensando en hacer su propia vida. ¿Listo? Quiero tomar el control de mi vida, quiero hacer lo que yo estime conveniente. La siguiente carta se llama La venganza. Y es una carta que dice que hay mucho resentimiento en este momento, muchas rabias, muchas iras. Entonces, como te odio, pero no te quiero ver muerto. ¿Listo? Somos familia igual. Y la última carta que es la búsqueda es caminar de la mano, pero no como pareja. ¿Ya? Como familia. Es que esta carta es celibato y castidad, entonces no muestra una relación de pareja. Muestra lo que yo te decía. Yo hago mi destino, controlo mi temperamento y seguimos adelante, pero no como pareja. Juntos, pero no revueltas. Exactamente, amigo mío. No lo dije yo, no lo dijo ahora. Lo veo difícil. No doy por sentado, ni te lo escribo ante notario, pero yo creo que no.